Los éxitos y fracasos detrás de quienes transitan el camino hacia la gloria. Todas las historias de tus artistas favoritos en el Behind the Music Weekend. Bon Jovi, Selena, Boy George y el estreno de Ricky Martin juntos este fin de semana. Behind the Music Weekend, este sábado a las 2 de la tarde por MTV. Auspiciado por Nueva Colgate Trescura Confiable. Yuppie.com y mtvla.com